La Facultad de Ciencias Económicas sumará una nueva propuesta de formación. Se trata de una tecnicatura en gestión empresarial. La idea es que en esta tarde de Unirío TV podamos repasar las características de esta nueva carrera para quienes estén interesados porque ya la pueden cursar el próximo año. De todos los detalles vamos a estar hablando con el creador del proyecto, contador público, Guillermo Escapín, conocido profesor de la Universidad de Río Cuarto. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por haber venido. ¿Cuáles son las características de esta nueva propuesta que realmente llama mucho la atención en la conjuntura actual? Sí, es una carrera corta de tres años, seis cuatrimestres con tres materias por año dirigida puntualmente a formar un perfil que es muy demandado en el mercado laboral que es el administrativo calificado. Porque hay un gran vacío entre la formación desde el nivel medio hasta las carreras de grado, contador público, licenciado, administración, hay un gran bache que procuramos cubrir con estas carreras cortas. Es decir, antiguamente, hace 30, 40 años, con el título del colegio secundario, de la enseñanza media, con el perito mercantil, alguien que tenía esa formación le alcanzaba para entrar a la administración de una empresa. Hoy no. Hoy se ha complejizado todo. La tecnología, la cantidad de normas que influyen en la gestión de las empresas, la complejidad de los negocios, que son mucho más completos, no son tan simples las cosas como antes, dentro de las empresas y de todo tipo de entidades. Eso hace que la preparación del nivel medio no sea suficiente para crear ese personal calificado que hay en todas las empresas, que es un administrativo. Exactamente. Que realmente la gente que está trabajando en las empresas como administrativo, en muchos casos son gente ya de 30 y pico, 40 y pico años, que se ha ido formando. A partir de la enseñanza del nivel medio, ha ido aprendiendo, pero con la experiencia. Lo que busca la Facultad de Ciencias Económicas es formar especialistas en ese tipo de actividades, en el administrativo calificado, que es un perfil que es bastante demandado, que el reclutamiento, digamos, es muy común, que no es fácil conseguirlo, que generalmente se busca gente experimentada porque no hay muchas posibilidades de encontrar un perfil exactamente así. Salvo de gente que haya trabajado 10 años, 15 años, en ese tipo de tareas y que las haya aprendido en forma empírica y no sistemática. Bueno, la Facultad lo que piensa hacer es darle a los alumnos de esta tecnicatura una formación de 3 años ya preparada para ese tipo de perfil, el administrativo calificado. No es un contador, no es un licenciado en administración de empresa. Tampoco es un medio contador. No es la mitad de camino. No es la mitad de camino y larga la gente ahí. Es una carrera que cierra en sí misma, que tiene parte de los primeros años de contador y licenciado en administración, pero también tiene parte, más simplificado, pero parte de los últimos años también. Profesor, ¿se podría decir que esta nueva propuesta responde justamente a un contexto actual donde es muy necesario tal vez tener una salida laboral rápida, no tardar tanto tiempo en la formación, sino tener una herramienta práctica justamente, pero que sea mayor a la del secundario, a nivel secundario? Sí. Lo que pasa es que hay distintos tipos de interesados. Primero la gente que termina el colegio secundario y quiere una carrera con una salida laboral más o menos rápida. No esperar a tener un título de grado, un título de contador público, que puede estar, no sé, 5 o 6 años cursando, sino que una carrera concreta, corta, concisa, moderna, que le dé una salida laboral a los 21 años o a los 20 años, que le dé una salida laboral ahí nomás. Una salida laboral que realmente tiene demanda, no es que le estamos imaginando. Todo esto uno lo ha visto después de tantos años de entrar a empresas, de hablar con gente que trabaja. Yo soy contador público, entonces voy a mis clientes y veo la gente que está trabajando, lo que conoce, lo que sabe, lo que tuvo que aprender para hacer esos trabajos. Entonces diseñamos esta carrera corta en función a ese perfil. Por un lado, entonces, la gente que recién empieza la carrera, la universidad, que va con una carrera corta. Por otro lado, en la Facultad de Ciencia Económica, tenemos un montón de gente que ha empezado las carreras largas durante 40 y pico años que tiene la facultad y que ha dejado. Nosotros tenemos un ingreso de 300, 400 y tenemos 100 o menos ingresados por año. Entonces, saca la cuenta de la cantidad de gente que ha dejado las carreras durante todos estos años. ¿Por qué? Porque hay gente que ha conseguido trabajo en segundo año, tercer año, cuarto año, consigue trabajo y después no siguen estudiando. Entonces, también esa gente se ha quedado sin un título. Entonces, hemos fijado un régimen de equivalencias para que quien empezó las carreras y dejó más o menos la mitad, pueda tener muchas de las materias de la Tecnicatura, las puede tener listas, ya cursadas, ya aprobadas, y por ahí completar con algunas materias de la Tecnicatura que le van a faltar. Pero, por lo menos, darle la posibilidad de que todo el sacrificio que hizo durante los dos, tres, cuatro años que cursó la carrera de grado, lo tenga, digamos, reflejado o contemplado en esta nueva carrera. O sea, que es para los alumnos nuevos o para los alumnos que dejaron también. Convengamos también que es una propuesta que va a responder a estas necesidades actuales de formación continua en lo que son las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que las ciencias económicas utilizan muchos sistemas contables, ¿no? Y además, la adaptación a las legislaciones y normativas vigentes que se van reformando con mucha frecuencia, ¿es así? Claro, las ciencias económicas están sometidas, digamos, las profesiones de ciencias económicas a muchas tensiones, digamos, por el tema de los cambios tecnológicos que influyen mucho en la práctica por las normas, las normas tributarias, las normas laborales, las normas contables, que cambian y han cambiado mucho en los últimos años, y por el tema de las... se han complicado, digamos, complicado, se han sofisticado los procesos administrativos, los procesos comerciales, financieros, ha cambiado mucho. Entonces, la gente que no está realmente trabajando y que quiere aprender una carrera, y una carrera que le sirva para trabajar, tiene que buscar una carrera que esté apuntando concretamente a lo laboral. Entonces, bueno, pensamos esta currícula diseñada específicamente para eso, lo cual no opta a que el alumno, cuando la cursa y la termina, si quiere, pueda aspirar mediante un régimen de equivalencia en el otro sentido, es decir, pasando de la tecnicatura a las carreras de grado, pueda aprovechar su tecnicatura y después acceder al título de licenciado de administración de contador público, o sea, aprovecha más o menos el 90% de lo que cursó para la tecnicatura, lo aprovecha para después continuar las otras dos carreras, y haciendo a lo mejor dos años más, pero esto no es una carrera corta de la mitad, reitero, es una carrera que tiene su propia identidad, que tiene su propia orientación, que sirve para aprender a hacer registraciones contables, para hacer manejo de cuentas, cuentas corrientes, cuentas bancarias, manejo de disponibilidades, administración de inventarios, operatoria de recursos informáticos, preparación, no sé si para liquidar impuestos en sí mismo, pero sí para preparar la información para que un contador liquide impuestos, sirve para aprender esta carrera a liquidar sueldos, a liquidar algún impuesto simple como algún impuesto a las ventas o el IVA, toda esa preparación que muchos administrativos experimentados la tienen, la tienen después de 10 o 20 años de trabajar, pero son gente que son muy escasas en el mercado laboral, cada vez que una empresa o una entidad cualquiera quiere incorporar un administrativo calificado, bueno, tiene que buscar a alguno que haya trabajado en otro lugar, o que se vaya de una empresa y pase a otra, porque no hay gente en el mercado así que esté disponible para este tipo de trabajo. Usted ha sido uno de los impulsores de este proyecto, muy activamente participando, es un proceso que ya arrancó hace un tiempo y hoy tienen la aprobación del Ministerio de Educación. ¿Con qué situación se encuentran? ¿Ya está la planta docente? ¿Ya está todo listo para arrancar con esta tecnicatura? Sí, nosotros presentamos, hicimos el proyecto hace unos tres años, pasó por todas las instancias dentro de la facultad, después dentro de la universidad, fue aprobado por el Consejo Superior, fue al Ministerio y el Ministerio hace poco le dio el OK para que largáramos, así que las inscripciones están abiertas. Por supuesto, esto es la primera vez que se va a dar esta tecnicatura y bueno, de todas maneras hace falta recursos docentes, pero la facultad tiene recursos. O sea, es una facultad que tiene 45 años de funcionamiento, tiene muchísima experiencia, gente que está muy bien preparada para todas estas cosas y que estamos organizando para arrancar ya en marzo con las clases. Bien, en el 2020 entonces arranca la tecnicatura en gestión empresarial, ¿va a ser de cursado presencial o también va a estar en la modalidad distancia? No, arrancamos ahora con el presencial, queremos hacer el presencial, estar un tiempo trabajando con el presencial y recién después vamos a alargar, la idea es después largarla a distancia, pero no queremos largar presencial y a distancia a la vez, por una cuestión de organización. Primero vamos a organizar bien el presencial, lo vamos a alargar ahora y después saldrá a distancia, porque es distinto, distinto material, es distinta, varias cuestiones, entonces primero vamos a hacer las cosas ordenadamente. Y lo importante acá es que es una carrera que está pensada para tres años, tres años pero no tres años, o sea, tiene un ritmo de avance que no es realmente gravoso en cuanto a tiempo, está pensada para gente que también trabaja. Por eso le pusimos nada más que tres materias por cuatrimestre, nada más que tres materias por cuatrimestre y bien distribuidas, que no quiera ningún cuello por ahí de botella, algún cuatrimestre complicado. Entonces está todo bien parejito para que haya un avance prolijo del alumno que le permite trabajar, que no ande haciendo una materia de un año, otra de otra, que después se traba, que después arranca de vuelta. Entonces está más o menos diseñado para eso, para darle la facilidad a la gente que ya está trabajando para insertarse y tener subtítulos o para la gente que arranca y que quiere arrancar pero a su vez quiere empezar a trabajar dentro de no mucho tiempo, entonces para que realmente lo que tenemos que evitar es que haya deserción con esto, que la empiece, que la termine y que tenga su título o que la gente que empezó antes hizo muchas cosas, estudió bastante, bueno, con un poquito ahora tengo un título que le valide todo ese esfuerzo que había hecho años atrás también. Esto muestra que la Facultad de Ciencias Económicas permanentemente está en vinculación con los estudiantes y con los graduados, creo que es una de las unidades académicas que más estrecha tiene esta relación, sobre todo con los graduados en el ámbito profesional, ¿no? Sí, la Facultad de Ciencias Económicas es abierta, trata de ser abierta a la comunidad por una cuestión propia de la naturaleza, de sus temas. O sea, la ciencia económica tiene necesariamente que estar vinculada con la comunidad en cuanto a la relación con instituciones, con empresas, con organismos, con la AFIP, con un montón de... Sí, de cosas de la vida cotidiana también, ¿no? De cosas de la vida cotidiana, como vos decís, y necesariamente tiene que estar permanentemente retroalimentada por esa vida comunitaria que tiene que llegarnos acá y hacernos siempre estar al tanto y acorde a lo que es la vida afuera de la universidad. Es una facultad que está integrada y tiene que estar cada vez más incluso integrada a la comunidad en forma permanente, incluso en las cuestiones de enseñanza de grado, de grado, esto es grado, o pregrado en todo caso, pero es enseñanza, y en esta circunstancia atendiendo a algo que nosotros vemos que hace falta. Entonces la universidad pública tiene que ocuparse de esas cosas porque esto ya no es... La naturaleza de los conocimientos son propios de la universidad. El nivel de los conocimientos son universitarios. Un administrativo calificado tiene que saber determinadas cosas que son propias del nivel de los temas que se enseñan en la universidad. Entonces la universidad es la que tiene que ocuparse de eso. Esta propuesta también es de forma gratuita, no tiene aranceles como el resto de las propuestas que tiene la facultad. Totalmente gratuito. Sí, es gratuito como tienen que ser las cosas en la universidad. Así que para quien realmente le haga falta, esto apunta tanto a la gente que le hace falta esta preparación y este título, y también apunta a las empresas o a las entidades o a los organismos que necesitan gente calificada con este tipo de perfil y que no lo encuentran. Entonces estamos apuntando tanto al estudiante como a la demanda, a la oferta y a la demanda de trabajo. Entonces acá le estamos tratando también de dar una solución a muchos organismos, empresas, instituciones que buscan por ahí personal y no lo encuentran, no lo encuentran. Y en la universidad ya están abiertas las inscripciones para todas las carreras. Quienes estén interesados en esta tecnicatura específica, quienes nos están mirando del otro lado de la pantalla, ¿tienen que cumplir los mismos requisitos que para cualquier otra carrera? ¿Hay algún requisito especial para inscribirse? No, en esta carrera hay el mismo requisito que para cualquier otra carrera. O sea, tener el título secundario, nada más. Ir a la facultad, a registro de alumnos, inscribirse. Y las clases empiezan dentro del cronograma habitual que tienen las clases en la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, en marzo empezarán las clases. Perfecto. Bueno, profe, muchísimos éxitos. Ahora hemos llegado a la meta, ¿no? Después de tanto trabajo, de la elaboración de este proyecto, se va a cumplir. En marzo del 2020 se concreta. Así que, éxitos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces los invitamos a todos ustedes a que si están interesados en tener una salida laboral, dedicarse a las Ciencias Económicas, ¿por qué no esta nueva propuesta de la Tecnicatura en Gestión Empresarial que se va a estar desarrollando ya el próximo año? Ya se pueden llegar a la universidad para inscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!